Los que tengan Biblia vayan conmigo al capítulo 54 del versículo 1 de Isaías. Isaías 54.1 Se llama este mensaje, golpea hasta el último round. Golpea hasta el último round. Y va dedicado exclusivamente, especialmente, no sé si exclusivamente, pero especialmente a los que se han dado por vencidos en el último round justamente de la vida. Justo cuando estaban a punto de experimentar una gran victoria, se han dado por vencidos. Esto no solo para la gente de aquí, sino para toda la gente de los Estados Unidos que nos vea a través de Facebook, la gente que nos mira en Los Ángeles por Telemundo o en cualquiera de las 60 naciones de América Latina por enlace. Yo sé que hay gente que, no sé si en Dominicana, en El Salvador, en México, en Argentina, en Colombia, Honduras, no sé en qué parte de México hay gente que necesita oír esta palabra. Y que Dios arregle una cita para hablarte y para llevarte a un nuevo nivel a partir de la palabra que hoy será predicada. Isaías capítulo 54, versículo 1, dice lo siguiente. Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pero rompe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Una versión dice, ensancha el sitio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morado y no te limites, no seas escasa, dice otra versión. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Présteme atención, por favor. Esta palabra tiene un contexto histórico. Esto ocurre en un momento donde Israel está en un exilio babilónico. Israel está en angustia. El pueblo israelí está quebrado anímicamente. Han sido vituperados, han sido aplastados por los gobiernos opresores. Han perdido su gobierno, han perdido su dignidad, están dispersos. Han perdido a Dios, hay angustia, hay tristeza. Y en medio de esta infertilidad, en medio de esta pobreza mental, espiritual, emocional, llega la orden de Dios. Y algo similar percibo del Espíritu Santo que ha llegado aquí hoy. Hoy el Señor dice, te traigo una palabra de abundancia, una palabra de fertilidad, una palabra que te va a revertir las cosas que te están saliendo mal. Dios va a dar un giro de 180 grados cuando las cosas están cada vez peor y en tu situación más límite. Yo voy a transformar tus derrotas en victorias. Y hay gente que dice, amén, pero otros dicen, yo ni gana de decir amén tengo. He escuchado tantas promesas, pero nada ocurre. Estoy desesperanzado, estoy con el alma quebrada. Y como Dios sabe eso, por eso les leí todo el versículo, como Dios sabe que a Israel le cuesta pensar que tiene que ensanchar el sitio de su tienda porque están en medio de una crisis, entonces Dios primero le manda construir algo. ¿Construir qué? ¿Una tienda? No, construir sus emociones. Una orden directa al estado anímico del ser humano. Él les da una orden antes de ensanchar el sitio de la tienda y les dice lo siguiente, que lo hemos leído hoy. Tú, mujer que nunca has dado a luz, grita de alegría. Digan conmigo, grita de alegría. Levanta canciones, digan fuerte, levanta canciones. Y grita con júbilo. Es la palabra que Dios trae hoy. Dios te dice a los que literalmente dicen, yo no encuentro empleo, mientras que otros reciben su documentación, me dijo mi abogado que mi caso no se puede arreglar. El Señor me dice lo siguiente, me dice que te diga, arregla tus emociones para que puedas ver una abundancia. Y cuando tú festejas, cuando tú das grito de júbilo, cuando tú dices, yo creo que está hecho, ahí empiezan en el ámbito espiritual a generarse un efecto dominó espiritual y Dios empieza a mover lo que tiene que mover, porque tu estado anímico ha cambiado. Nosotros decimos, no, 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 a ver, yo quiero que mi mamá se sale de cáncer y después cuando el médico me diga, voy a dar gracias a Dios. Dios dice, no funciona así en mi reino. Este es el reino del revés. Este es el reino de la paradoja. El que quiere ser primero será último. Este es el reino del revés. El que está último será primero. Este es el reino donde primero agradeces por la sanidad de cáncer que voy a hacer. Primero agradeces por el empleo que mañana vas a conseguir. Y no, no digas, bueno, señor, lo creo por fin. No, agradece como que ya lo tiene. Da grito de júbilo, levanta voz, dile, ya lo ha hecho el señor. ¡Aleluya! Noten que Dios lo dice. En Sancha, el sitio de tu tienda, vienen los hijos y ahora da gracias. Primero le dice, hey, alégrate, gózate, diviértete. Y luego le da la orden en Sancha, el sitio. Uno dice, pero ¿por qué Dios me pide que me alegre primero? Porque eso mueve el ámbito sobrenatural. Cuando uno empieza a creer a Dios, la visión ya está. Ya se cumplió en el ámbito espiritual, ya está. Para que se materialice, para que se haga real, lo único que desata esa materialización es tu gozo, es tu alegría. Por eso yo a veces me toca orar por la gente aquí al frente, le oro, dice ore por mí, que yo quiero que Dios me sane, le oro. Y cuando termino de orar, dice, ay, gloria, espero que lo haya hecho. ¡Ahhh! Dios no lo va a hacer. Porque los que lograron milagros de parte de Jesús, Bartimeo, la mujer que tocó el manto, fueron personas que ya cuando comenzaron a moverse, sabían que el milagro iba a ocurrir. La vida no dice cómo se sentía Bartimeo, cómo se sentía la mujer que tocó el manto, por poner dos ejemplos, pero yo creo que en ellos ya había la alegría. Yo sé que si llego, algo va a ocurrir. Si lo toco, quitaré virtud de él. Ella ya lo había declarado. Si ya toco el manto, yo sé que sacaré virtud. Yo sé que seré tocada. No es que dijo, y yo voy por las dudas, qué sé yo, una o más. No. Ya sabía ya en el ámbito espiritual que algo iba a ocurrir. Entonces la Biblia dice, regocíjate. El orden es a propósito arbitrario. Dios dice, primero regocíjate, damos de júbilo, levanta canción. Y esto me enseña una cosa más. Que si Dios da una orden a las emociones, es porque las emociones sí se pueden controlar. Uno dice, es que yo no puedo controlar las emociones. No las puedo controlar, no las puedo controlar, no las puedo controlar. Sí se pueden controlar. El viudo, la viuda, con todo el dolor del alma, el que perdió un hijo, el que tuvo que enterrar a su padre o a su madre, con todo el dolor del corazón y el luto que corresponde a un evento de esa magnitud, puede controlar las emociones cuando la orden viene de Dios. Dios te envía a sonreír, y no es que Dios quiere que seas una careta, que sonría, y estés destruido por dentro. Dios dice, no, voy a lo profundo de tu alma, empieza a festejar que el milagro ya ocurrió. Realmente la sonrisa cambia el espíritu, cambia la manera de tomar la vida, de enfrentar las situaciones negras, amargas, las situaciones, ese límite. si no eres capaz de ensanchar tu mente, jamás ensancharás tu vida, nunca. Los que se conforman con el aunque sea, yo digo siempre, nunca tendrán lo mejor. Los que dicen, aunque sea, dame algo, padre, dame algo, no te pido un gran marido, dame algo, terminan con un perro. ¿Por qué? Porque lo mejor, no lo piden. Y uno cree que si Dios, le pedimos a Dios algo chiquito, es como que Dios dice, bueno, es más fácil para mí. Y Dios no es Santa Claus. Que nuestros papás, cuando no había dinero, decían, pedí algo chiquito, que este año Santa Claus anda con la bolsa muy cargada. Así que pedí algo pequeño. Dios no es Santa Claus que cuando uno le pide algo pequeño es más fácil y cuando es grande ya es medio imposible. Dios es el Dios que decimos, es el Dios del oro, de la plata, de la abundancia. Y aún en el ámbito natural, aún los que no tienen a Dios, que ensanchan la mente, es un principio espiritual. Por tener la mente grande, sueñan en grande y no quieren nada inferior a eso que vieron en la excelencia. En la grandeza. ¿Me siguen, sí o no? Todo nace en la mente. Y Dios dice, yo quiero trabajar en tu mente. Y los cristianos tenemos miedo a hablar de la mente porque decimos, un control mental. No. Dios dice, quiero que hagas un ejercicio de creerlo acá para que luego se te meta acá y yo pueda operarlo. Simplemente se materialice. Oigan, Dios no dice, cuando tú cambies, yo recién lo voy a empezar a hacer. Dios dice, yo ya lo hice. Yo ya te bendije. Pero si tú no lo crees, tú cierras el dique de contención. Yo te lo tengo. Nos vamos a llevar sorpresas en los cielos cuando lleguemos. Señor, ¿por qué me tocaron esos hijos? Yo te los quería cambiar. No cambiarle los hijos, cambiar el carácter de los hijos. ¿Por qué me tocó esta casita que nos moríamos de calor? Yo tenía una mansión para ti. ¿Y por qué no me la diste? Porque no la creíste, Sonso. Si la hubieses creído, si hubieses festejado y se hubieses declarado y lo hubieses contado, ya la tendría. ¡Aleluya! Vayan rápido. Segundo libro de Reyes, la historia más fascinante de ensanchar la mente. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14. Van a ver que todo ensanchamiento demanda una acción profética. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Díganme amén. Todo ensanchamiento demanda una acción profética. Hay un rey que está en crisis porque los enemigos están rodeándolo, porque tiene temor de que Dios no esté con él y entonces va a ver al profeta Eliseo. El profeta Eliseo está moribundo, se está por morir, literalmente. Y él dice, si se me muere el profeta, ¿qué me va a decir lo que Dios tiene para mí? Y el rey, muy apesadumbrado, pide una entrevista, una cita con Eliseo, el rey Joás. Y dice la Biblia en el versículo 15. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Acuérdense de la historia que Joás le dice, mira, estoy preocupado por los sirios, por los enemigos. Mi vida está mal, estoy en crisis, mi noche está muy oscura. Y Eliseo le dice, vamos a hacer un acto profético. Consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso sus manos sobre las del rey. No se pierdan este detalle. Puso sus manos sobre las del rey. Y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Présteme atención, mírenme por favor. Joás no necesita ayuda de un profeta que está viejito. Pero él pone las manos sobre las manos del rey como un símbolo. Dios dice, yo te estoy mandando a que ensanches el sitio de tu tienda. Yo sé que te cuesta alegrarte porque has sufrido mucho. Y cuando uno sufre mucho, uno se va anestesiando el dolor. Y luego necesita un dolor más fuerte porque ya en este dolor ya está acostumbrado a sufrir. Es como cuando uno se acostumbra a estar con un dolor de pierna. Al principio renguea y después el dolor no se le va pero se acostumbra a convivir con el dolor. Y de pronto viene alguien y dice, ¡salta la alegría! Tienes la pierna sana. Y uno está tan acostumbrado al dolor que dice, ¿qué voy a saltar? Ya me acostumbré a esto. Y como Dios conoce esa situación y esa actitud nuestra, te pone las manos encima. Dios dice, yo te estoy mandando a que amplíes tu mente. Pero no estás solo. Yo voy a darte las fuerzas que necesitas. No estás solo para creer. No estás solo para emprender lo nuevo. Siempre que Dios te manda a hacer algo, aunque estés caminando sobre las aguas, en algún lugar de la tempestad, Él te está observando. Él nunca te ha dejado solo. Él me ha dicho que te diga que ha estado en esa habitación fría de hospital, en la sala de terapia intensiva. Ahí, ahí estuvo Él. En silencio, callado. Pero ahí estuvo, observando. Él estuvo en el momento cuando tú llenabas frente al ataúd, preguntándote cómo ibas a hacer para rearmar los pedazos de tu vida. Él estuvo allí cuando todo lo que tenías se había construido y lo perdiste. Y cuando empezaste a construir de nuevo, metafóricamente hablando, un ladrillo a la vez, Él estaba allí ayudándote a juntar el primer ladrillo, diciendo, yo estoy contigo. Es que uno se acostumbró a ver un Dios que está en las grandes victorias. Y como digo siempre, Dios también es el Dios de las uñas encarnadas. Si a ti te molesta, eso es suficiente para que el Padre ponga las manos sobre ti. Él no te ha dejado. Él pone las manos sobre el Rey y dice, apunta. Y entonces, la Biblia dice, Joás, versículo 17, abrió la ventana y Eliseo le dijo, dispara o tira la saeta, dice una versión. Y así lo hizo. Entonces, Eliseo declaró, saeta victoriosa del Señor, saeta victoriosa contra Siria, tú vas a derrotar a los sirios hasta acabar con ellos. Así que, toma las saetas, añadió. El Rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Mauro, traeme uno de los palitos de la batería que te lo voy a romper. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces, habrías derrotado a todos los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora solo lo derrotarás tres veces. Présteme atención. Noten que Dios quiere darle la victoria a Israel. Dios le dice a través de Eliseo, ¡Vas a vencer a los sirios! Pero aún la mente de Joás está empequeñecida. Aún, gracias, aún la mente de Joás no lo cree. Y como Joás no lo está creciendo, Eliseo lo sabe porque el Espíritu se lo revela. Luego de tirar la saeta le dice, muy bien, agarra una saeta, una flecha, y golpea el piso. No le dice cuántas veces debe golpear, le dice golpea el piso. Y este, que la mente se le había hecho un poquito hispana, va y golpea el piso. Ya está. Y Eliseo se enojó. Dice, si hubieses golpeado el piso muchas veces los habrías acabado. Porque Dios tenía que quitar en Joás la inconstancia. Dios tenía que quitar en Joás eso que tenemos muchos de abandonar las cosas a la mitad cuando no vemos resultados. dicen los dietólogos que no habría mujeres obesas ni hombres obesos si tuvieran la constancia de mantenerse aún cuando la báscula o la balanza no se mueve. Parece que alguien le bendijo. Entonces aparecen por televisión las dietas mágicas. Baje 80 libras en dos días. Entonces van a hacer las dietas mágicas y se ponen el cinturón que le hacen así. Cuando no bajan nada se frustran y se piden un ice cream un helado. Pero dicen los dietólogos si tuvieran las personas la constancia de continuar con la dieta hasta que se dé vuelta el metabolismo. Joás lo que hizo fue ya está y entonces Eliseo dijo no, no es la manera porque eres inconstante. Busqué esa palabra inconstancia en el diccionario de la Real Academia Española dice falta de estabilidad y permanencia en algo facilidad y ligereza para cambiar de opinión para cambiar de pensamiento para cambiar de amigo no es constante el hombre el hombre de doble ánimo dice la Biblia es inconstante en todos sus caminos y Dios no puede usar a alguien inconstante Dios dice yo quiero ensanchar quiero bendecirte quiero que seas fértil quiero que vivas en abundancia de modo que tengas que abrir tus graneros porque no la podrás contener pero tienes que abrir la mente y dejar la inconstancia de lado tienes que ser constante en lo que estás haciendo le hablo a la gente que no puede nunca terminar un curso que empieza algo y lo deja por la mitad y dice bueno por lo menos aprendí un poco de todo no has terminado el que es aprendiz de todo es maestro de nada hay gente que ha aprendido y ha dejado las cosas por la mitad y Dios dice yo no te puedo bendecir porque no has sido constante a los que abandonan los empleos cuando empiezan los problemas cuando el jefe es un endemoniado cuando tienen un compañero que los vuelve locos abandonan el empleo y dicen señor dame un empleo mejor y es inconstante los que abandonan el empleo porque están haciendo lo que no les gusta hacer y con la excusa de que esto no es lo mío viven en una vagancia constante esperando que algún día lo llamen para ser gerentes pero no te van a llamar para ser gerente ni manejar una compañía si por lo menos Dios no ve que eres un buen limpiador de pisos un buen trapeador primero constante en lo que haces a lo mejor no te van a venir con el puesto gerencial a Mcdonald pero Dios si va a ver tu constancia y dice en este tipo en esta mujer puedo confiar golpea tantas veces hasta que destruya los enemigos de la miseria hasta que los enemigos de la mediocridad estén destruidos y eliminados me estás siguiendo relaciones afectivas gente que no puede ser constante con su relación afectiva hay gente que cuando se enamora y ve que van en serio cortan todo porque le da miedo el casamiento y hay gente que se casa y cuando empiezan los problemas abandonan los cobardes que dejan el matrimonio cuando las cosas van mal olvidando que algún día le prometieron a quien lleva su anillo que estarían en las buenas en las malas en enfermedad en salud en pobreza y en riqueza pero un día llega la pobreza llega la enfermedad y abandona porque son inconstantes señor dame una pareja Dios dice no porque no fuiste constante porque golpeaste solo unas cuantas veces y tenías que seguir golpeando peleando por lo que amas los que son inconstantes en la salud hay mucha gente que se muere y no tenía que morirse Dios sabe porque se los llevó no se llevó solo porque no dejó de comer y taparse las arterias porque a veces decimos Dios es el que decide no tenemos un libre albedrío hasta para morir la sanidad divina es un regalo de Dios la salud es una recompensa de comer vivir saludablemente entonces hay gente que come cualquier cosa y dice total si es de Dios que me tenga que morir no va a adelantarles tiempo Dios tenía un plan para ti Dios quería ensanchar el sitio de tu tienda Dios quería bendecirte pero no te cuidaste tapaste las arterias comiste grasa todo el día comida chatarra eso hizo que colapsaran tus arterias y te vas a morir o lo que es peor vas a bajar tu calidad de vida vas a tener que andar por la vida con tres bypass con cuatro cateterismos vas a tener que andar por la vida rengo y Dios no quería que estuvieras rengo Dios no quería que te cortaran una pierna que te cortaran un brazo Dios no quería que anduvieras cuídate porque la salud es una recompensa de cuidar el templo del espíritu constantemente y aunque usted dice pero esto es un mensaje espiritual sí porque ¿de qué te vale que yo te diga Dios hará grandes cosas contigo si te mueres a fin de año porque no te cuidaste yo soy un pastor que no me gusta enterrar a nadie yo quiero bautizarlos quiero casarlos quiero bendecir los hijos no quiero enterrarlos quiero que vivan que todos que me entierran a mí primero yo quiero vivir mucho tiempo y verlos vivir a ustedes longevos viejitos saludables porque han sido constantes en cuidar el templo del espíritu santo aleluya constancia intelectual acá no pasa porque son todos muy intelectuales pero le cuento a la gente que me mira por televisión que hay gente que no puede hace años terminar de leer un libro dice yo lo empiezo pero me aburro mucha letra con inconstancia hay que ponerle dibujito para que lea hay gente que no puede leer un libro no lo puede terminar aún un libro pequeño no lo puede terminar y no porque sea un burro porque no tenga coeficiente intelectual porque no es constante cambia continuamente cambia de todo se aburre hay gente que no puede terminar de ver una película porque la película es aburrida pero hay gente que no puede ver nada se aburre de todo es inconstante y eso marca aunque no es un pecado marca un estilo de vida una forma de pararse ante la vida porque si así somos intelectualmente o con la salud o con los afectos así somos espiritualmente y damas y caballeros de todo el mensaje llévense en esta frase si del resto algún día se olvidan la vida cristiana no es una carrera de 100 metros es una maratón de resistencia la constancia es condición si de cuanón es condición determinante para el reino tienes que ser constante no es que no tienes que pecar vas a pecar muchas veces te vas a equivocar muchas veces el tema no es cuántas veces peques sino cuántas veces te levantes cuántas veces te vuelvas a levantar cuántas veces te levantes de las cenizas y resurjas como el ave fénix cuántas veces no importa cuántas veces te caigas sino cuántas veces te levantes para pelear otra nueva batalla los que son constantes son los que permanecen los que son constantes son los que permanecen golpea la saeta de la oración golpea es que yo ya oré ora 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 empieza a orar Señor Jesús te pido te pido te pido te pido y Dios el Señor fue claro aún nosotros que somos padres imperfectos le damos dadiva a nuestros hijos aún un juez que no quiere hacerle beneficio a una mujer la mujer lo vuelve loco y dice está bien ¿qué quieres? y si un juez injusto le da lo que pide la mujer porque lo volvió loco porque golpea porque golpea porque golpea porque lo volvió ¿cómo no te voy a bendecir si nunca dejas de orar y eres constante y ora y ora y ora y ora golpea ¿cuál quiere que le diga mi amén? ora ora la saeta de la palabra yo ya me aprendí tres versículos pastor lee para decir escrito está y otra tentación escrito está y un problema de crisis escrito está y otra cosa escrito está el escrito está mantúa al Señor en la tentación del desierto la saeta de la palabra das una y das otra y das otra y das otra y das otra no te des por vencido en el último round hay gente que se ha dado por vencido y si pudiera ver su vida en perspectiva diría ¡ay! estaba por ganar ¿y por qué bajaste del ring? cuando más oscura está la noche más cerca está el amanecer cuando ya no te dan más la fuerza pega un golpe más un último golpe como en las películas Rocky Balboa siempre es la última trompada ¿qué hace? y cae el otro siempre es la última trompada el último round no te puedes dar por vencido la saeta de la alabanza y la adoración nosotros cantamos y cantamos y cantamos pero eso ya lo cantamos diez veces lo cantamos y lo cantamos porque yo sé que eso golpea en ocasiones ha habido aquí una opresión que yo veía que había algo que no se liberaba y el Espíritu Santo me decía canta otra vez en presencia de Jehová canta otra vez señores hora de predicar cantalo otra vez me dice el Espíritu golpea 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 hasta que algo se rompa yo digo señor pero la gente se está aburriendo se quiere sentar en presencia señores que hicimos el script hay que cambiar el coro en presencia golpea 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 hagan la prueba pasen en automóvil y canten 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 y algo se empieza a liberar aleluya háganlo en el auto cuando ustedes ponen el disco de aquí de la catedral o de cualquier disco de adoración de alabanza y hay un coro que los hace llorar en la luz del semáforo y los toca de Jehová retrocedan el tema no pasen a otro tema retrocedan otra vez cuando sientan al espíritu sigan el río no lo dejen atrapen la presencia no la dejen ir así funciona así funciona mi vida en intimidad con Dios hay un vers estoy leyendo la biblia y de repente algo salta ante mis ojos y el espíritu santo dice léelo otra vez y lo leo quiero avanzar léelo otra vez y lo leo léelo otra vez hasta que algo se rompe en el ámbito espiritual golpea 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 la saeta de la fe es que yo ya tuve fe y no pasa nada nada es imposible para el que cree pero no el que cree una vez o dos veces el que cree y el que cree y el que cree y te traen el análisis y dice cáncer tú crees y te dicen no le podemos dar el crédito tú crees que te lo van a dar te dicen es que tu hijo nunca va a cambiar tú crees de que va a cambiar y crees y crees golpea 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 ¿cuántos lo creen? dígame jame aleluya wow santo denle un aplauso al señor y señores tíganle a veces aleluya dígame